Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Entonces sí, entre 2. 10 entre 2, 5. 40 entre 2, 20. 35 entre 2, como no es división exacta, baja nomás. Ahora, ¿todavía habrá alguno que se pueda dividir entre 2? El 20, así que de nuevo entre 2. Los que no se puedan entre 2, bajan nomás. 20 entre 2, 10. 10 todavía se puede entre 2, así que de nuevo. Los que no se puedan entre 2, bajan. 10 entre 2, 5. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2, tampoco entre 3, ¿verdad? Pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1, acá entre 5 es 1 y acá entre 5 es 7. Ahora ya no se pueden entre 5, pero sí entre 7. Los 1 solo bajan. Ahora 7 entre 7 es 1. Y cuando así al final quedan puros 1, ahí termina todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que está por este lado. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 5, 40. Y 40 por 7, 280. Respuesta. Ahora, esa respuesta se puede escribir de otra forma también. A este lado aparece 2, 5 y 7, así que por acá se copia una sola vez cada uno con multiplicación. 2 aparece 3 veces, así que exponente 3, 5 y 7, cada uno aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocamos. Se sobreentiende que están ahí, así que así también se puede escribir. Y el resultado es 280. Y el resultado es 280.